Es temporada de gastar dinero. No te preocupes, este año no tendrás que rechazar tus planes navideños si sigues mi sencillo truco. En este video te daré una guía detallada paso a paso sobre cómo ahorrar con una VPN. Comencemos. Lo primero es conseguir una buena VPN. Yo usaré NordVPN para esta demostración. Es una de las VPN más fáciles que existen y la uso a diario. Por supuesto, para este tutorial cualquier VPN Premium servirá, pero ten en cuenta que las opciones gratuitas no tendrán los servidores o la ubicación necesarios para que esto funcione. Así que recomiendo encarecidamente probar NordVPN, sobre todo porque viene con protección contra malware, un bloqueador de anuncios e incluso una garantía de devolución de dinero de 30 días. Voy a dejar mi enlace de descuento a continuación si quieres conseguir el mejor precio. Las empresas mejoran periódicamente su capacidad de rastreo para intentar impedir que encuentres el mejor precio. Así que el punto de este truco será utilizar una VPN para conectarse a diferentes países y encontrar el precio más bajo disponible. ¿Por qué y cómo? La razón por la que los precios varían tanto tiene que ver con las fluctuaciones monetarias, la riqueza del país y fechas señaladas como Navidad, entre otros factores. Una empresa determina tu ubicación utilizando muchos de tus datos como direcciones IP, cookies, rastreo de móviles, etc. Así que empecemos por conseguir una reserva de hotel más barata. Uno, necesitas suscribirte a una VPN con muchas ubicaciones y servidores. De nuevo, recomiendo NordVPN ya que tiene más de 5,800 servidores y cubre 60 países. Dos, después tendrás que instalar el software en tu dispositivo principal. No te preocupes, no importa si usas un dispositivo de escritorio o móvil, NordVPN es accesible en todos ellos. Tres, a continuación borra las cookies de tu navegador y conéctate a un lugar donde los precios de los hoteles suelen ser más bajos. Puedes probar primero con Tailandia. Cuatro, lo que queda es explorar estos sitios web y anotar los cambios de precios. Recomiendo encarecidamente crear un documento de notas o incluso utilizar Google Sheets para hacer un seguimiento de todos los cambios y lugares que has probado. ¿Estás viendo mi hoja ahora mismo? También te regalo algunos consejos y trucos para las compras navideñas. Prueba a buscar en países o regiones en desarrollo económico con monedas más débiles. Entre ellos están Brasil, Colombia, México, Moldavia, Indonesia y otros. O una cosa que ayuda es comprobar el país de origen de la empresa. A veces ofrecen descuentos y precios más bajos allí. Antes de seguir, si quieres un tutorial a profundidad sobre boletos de avión baratos, tengo un video de eso aquí mismo. Muy bien, echando un vistazo a mi comparación de precios de hoteles para Booking.com, la región más barata era Polonia. Reservando una habitación mientras estaba en los servidores polacos de NordVPN, he conseguido que el precio pase de 55 dólares la noche a 47. Es un gran descuento, pero como también puedes ver, otros sitios web de reservas tuvieron cambios menores. Una vez más, este truco no funciona en todos los sitios web y es necesario experimentar un poco. Si busca alquilar un coche más barato a estas vacaciones, el proceso es muy similar. Limpio mis cookies, luego uso NordVPN para conectarme a un país específico y encontrar las mejores ofertas de alquiler de coches para las vacaciones. La siguiente parte de consejos y trucos para reservar en Navidad, acostúmbrate a borrar siempre las cookies antes de conectarte a un nuevo servidor. Así te asegurarás de que los sitios web no puedan seguirte y alterar los precios. Mi consejo para el alquiler de coches parece que Turquía tiene las mejores ofertas y creo que la diferencia general de descuento es mucho más notable. Quiero decir que ahorrar casi 400 dólares no es cualquier cosa. Algunos se preguntarán si esto es legal. La respuesta es sí. Es perfectamente legal utilizar una VPN y conseguir las mejores ofertas. Además, una VPN es la forma más sencilla de proteger tu privacidad en Internet y combatir las amenazas maliciosas. Así que comprar entradas o pagar alquileres utilizando una VPN es seguro y legal. Mira, para resumir cómo ahorrar dinero en las reservas de Navidad, las empresas están mejorando sus habilidades de rastreo, pero podemos luchar contra esto con una buena VPN como NordVPN. NordVPN no solo te ahorra dinero en las compras navideñas, sino que también protege tu privacidad, te ayuda con el streaming y la seguridad en general. Así que mantente seguro mientras viajas y regálate seguridad online con NordVPN. Gracias por ver este video hasta el final. Si quieres más consejos y trucos útiles o aprender más sobre VPNs, suscríbete a este canal. Deja tus preguntas o sugerencias abajo y nos vemos la próxima vez.